Todos los días, en los periódicos, en los diarios, en la televisión, vemos asesinatos, desapariciones, crímenes y nos hacemos la pregunta, ¿eso nos pasará a nosotros? Bueno, ese es un incógnito. Lo que sí sabemos es que en este lugar sucedió uno de los crímenes más sonados de la historia del Perú. Bienvenidos a Mente Mochilera. Aquí en el interior del Perú y Comercio sucedió uno de los crímenes más recordados de la época. José Santos Chocano regresaba a Europa en el año 1925 y se decía que tenía un acercamiento particular con el dictador Leguía. Esto no le gustaba a los periodistas de la época. Y fue un incidente este porque José Santos Chocano entraba al diario El Comercio y justo se encontró con un joven periodista llamado Edwin Elmore. Edwin Elmore, después de una disputa política, ideológica, que ya venía después de tiempo, tuvieron una pequeña gresca y nuestro poeta sacó un arma de fuego y lo mató. Al joven periodista. Esto indica que quien fue testigo de esto fue también Antonio Miro Quesada, director del diario El Comercio. ¿Quién? Tiempo después también fue asesinado frente al Teatro Colombo. Historia, ¿no? Era la 1 y 40 del 15 de mayo de 1935. Los esposos Miro Quesada salían del Hotel Bolívar, cruzada por el Teatro Colombo, hasta pasar por el Club Unión. En ese momento Antonio Miro Quesada fue interceptado por un joven de 19 años llamado Carlos, quien le dio un disparo en la cabeza. Fue en ese momento en que Carlos salió corriendo, pero fue interceptado por la policía quien lo capturó. Este fue uno de los asesinatos también más sonados en la historia del Perú. ¿Quién lo diría? En una calle tan transitada donde pasa mucha gente y la pasan muy bien. ¿Quién diría que aquí, en la Plaza Mayor, en la Catedral de Lima, a 20 metros de altura, encontrarían colgadas a dos personas? El 26 de julio de 1872, a dos días de que José Balta entregue su mandato al nuevo presidente del Perú, Manuel Pardo de Lavalle, el ministro de guerra, llamado Tomás Gutiérrez, le plantea al presidente hacer un autogolpe. Aunque Balta estaría de acuerdo al principio, luego se arrepiente. Frente a ello, Tomás y sus tres hermanos, Marcelino, Marceliano y Silvestre, deciden tomar el poder. Meten preso a Balta y Tomás se nombra presidente del Perú. Cuando la población se entera, se revela contra ellos. A Silvestre lo matan en la plaza de arma. Luego, al enterarse de esto último, Tomás da la orden de matar a Balta. Todo se puso peor. El pueblo sale a capturar a Tomás y este se escapa por la puerta de atrás del Palacio de Bastido Paisano para terminar escondido en una farmacia de Girona de Unión. Allí lo encuentran y lo cuchillan. Moribundo es llevado a rastras hasta la catedral y lo cuelgan del campanario. Y junto a él, el cuerpo ya inerte de su hermano Silvestre. Por la tarde, cortan la soga, hacen una hoguera y lo queman. Se trata de la primera rebelión en la que el pueblo de Lima sofocó un golpe de estado. Yugar, ¿qué fecha estamos el día de hoy? 26 de junio. ¿A que tú no sabes lo que sucedió 26 de junio de 1541? Bueno, les voy a contar. Aquí en el Palacio de Gobierno, antes llamado Palacio de Pizarro, sucedió un evento muy trágico. Almagro Hermoso llegó con 12 de sus seguidores. Ingresó y encontró a un Francisco Pizarro de 65 años y le dieron 20 puñaladas. La última puñalada en el cuello que lo remató. Inmediatamente, Almagro Hermoso decidió ser el nuevo gobernante de Lima. Y exigieron que el cuerpo de Francisco Pizarro fuera escondido en una de las partes de la catedral. ¿Te imaginas una cosa alucinante que sucedió acá? Nadie lo sabe, pasan muchos turistas, pero la historia es así. Aquí en Lima hay muchas cosas que aún no sabemos. Quiero decir que en este jardín tan hermoso por el que pasan muchos turistas, antes no había jardín, era una explanada de cemento y se aplicaban las condenas más rigurosas de la Inquisición de Lima. En el Perú, la Inquisición fue creada por el rey Felipo II en 1569 y no era sino una filial provincial del Consejo de la Suprema y General Inquisición Española. La Inquisición de Lima entró en funciones en 1570, siendo virrey del Perú Francisco de Toledo. Las mayores sanciones que aplicó el tribunal durante sus años iniciales recayeron generalmente en protestantes extranjeros, hacia los cuales existían no solo animadversiones religiosas, sino sobre todo políticas. El primer condenado quemado fue el francés Mateo Salado, en el acto de fe de 15 de noviembre de 1573. Otros condenados a igual pena, por el mismo motivo, fueron los flamencos Juan Bernal y Miguel del Pilar. Aquí en este pasaje donde encuentran ustedes un montón de locales, sucedió un hecho insólito en el año 1823. Fue fusilado José Olaya Balandra, quien, apoyando la independencia, él llevaba cartas desde el gobierno del Callao hacia los patrones de Lima. En el camino fue interceptado y fue tomado prisionero, pero él nunca reveló las intenciones y la misión que tenía. prefirió tragarse las cartas y por eso fue traído acá. Y con su frase, si tuviera mil vidas, usó saladería por mi patria, fue ejecutado. Y por eso el 29 de junio se conmemora la muerte de nuestro prócer nacional, José Olaya Balandra, otro de los machos peruanos, que fue ejecutado aquí, justo en este lugar. A muchos crímenes, desapariciones y suicidios que podríamos seguir comentando y nos ocuparía todo el video. Pero bueno, si tú conoces alguno importante, puedes comentar debajo del video. Ya sabes, si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita. Y también compártelo y búscanos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, amigos de Mente Mochilera. Espero que le hayan pasado bien. Espero que hayan aprendido tanto como yo estoy aprendiendo en estos videos. Un saludo también a Dungart. Dungart, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y seguiremos descubriendo cosas consólitas que suceden en nuestra ciudad y teniendo entrevistas inclusivas como les gusta a ustedes. Nos vemos, amigos de Mente Mochilera, en otro capítulo. ¡Chau! ¡Chau!